¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo estoy súper bien y muy emocionada porque, bueno, primero les voy a pedir muchas disculpas por no haber podido subir videos. Bueno, ya fue el momento de deslizarse. Es que, no sé si saben, pero mi cumpleaños es el de la mierda. Entonces, ¡Ay! ¡Ay! No, yo no sé nada. Entonces, tuve que así preparar la disciplina. Como bien, ahora tengo que hablar con los invitados y están tratando de conversar a la mamá y mi mamá para que pueda venir y esto. Bueno, digo, me ha gustado mucho seguir ustedes. Nada más que si es alguno de ustedes que me dice, es que yo les dije en un video que me tienen que decir por YouTube. Porque si no, no las acepto. Pero tampoco las rechazas. Pero, chicos, porque tampoco puedo tener a todos, bueno, sí puedo tener a todos los amigos porque no tengo tantos amigos. Pero, ya, como sea, no es una familia más grande, no va a poder aceptar a más personitas porque ya está mucho pueblo. No deja más de 200 personitas. Y eso fue. Así que, solo tengo tres suscriptores en la vida. Y, si no, no los acepto es porque me tienen que avisar por YouTube. En realidad, ojo mucho más a YouTube. Yo no se lo olvido. Pero, sí, me hace mucho más a YouTube. Ahora que me doy cuenta, así que tengo que revisar todo. Mi canal, a ver si me han comentado algo, ojo, así. Y que esto va a ser tratando de pasar de las torres. Corre. ¡No! ¿Por qué me muero allí? ¡Ah! ¡Qué emoción! Y eso, pues, más bien tengo que ver en el chat. Lupán, también he estado muy ocupada porque una amiga me lleva mucho y jugamos mucho y se me olvida grabar. Y yo digo, mañana voy a grabar, mañana voy a grabar. Y, pum, está la llamada. Y yo, pues, ya mañana sí grabo y nunca pude grabar. ¡Pucha! ¿Por qué me muero allí? Ay, ay, qué estrés, qué emoción. Y eso, pues. Así que yo no vamos a tratar de pasarnos las torres. Esta vez no habrá música fachera facherita. Porque no tenemos música descargada de fachera facherita. ¡No! ¡Ya, wey! ¡Ya el polvo! ¡No! ¡No! No habrá música fachera facherita. Sorry, I am sorry. Y no sé si va a haber intro o algo. Bueno, eso es para. Si ustedes saben que casi nunca los pongo. O pantalla final. ¿Quién sabe? Porque cuesta mucho. Así que, bueno, chicos, este video va a ser un poco corto. Así que, pues, eso. Va a ser corto. Bueno, ya lo habían, ya entendieron. Y es, y bueno, para. Voy a hacer un sorteo cuando lleguemos a los suscriptores. Pero ya mañana sí subo el video de los requisitos. Bueno, espero poderlos subir mañana. ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Ay! ¡Qué inocación! Este nivel está totalmente imposible cuando es el primero. O cuando es el segundo. O cuando es el tercero. O el cuarto. Es difícil. Este es el punto. ¿Tú crees que te vas a morir? Espera. No. ¡Uy! ¡Casi me va! Ah, no voy. Ya no puedo pasar. ¿Por qué no puedo pasar? Ahí estamos. Algo le pasó a mi pantalla. Ah, ya que tampoco. Desde cuando está esa barrera. Ay, mi chila. No, qué miedo. Bueno, aquí yo no me complico la vida. Yo solo espero. Pues. Yo no me voy a complicar la vida con esa tipa. Que puedo haberse muerto. Espero que se haya muerto. Ah, no se murió. Pero por favor muere esa tipa. No es que tengo nada. Contra por la tipa. No es que voy con nada. Cringe esa tipa. Cringe. Se murió. Y escuchando ya sos muy territa que quiere salir del cuarto. Y eso sí. También he estado un poco enferma porque... No sé si saben pero yo estuve un tiempo allá en México. Yo hoy día en el país pero yo estuve un tiempo allá en México. Y me enfermé ahí de la panza medio perro. Entonces también he estado un poquito mal. Esto es bien. Pero ya me siento mejor ya. Ya puedo robar. Ay, mamá. También mi mamá canta mucho y habla con mi mamá, no pues. ¿Para dónde voy? No sé si hay el precio que descubrí todo. Bueno, mami. Ay, no. Ya se ha cobrado el tiempo. Córrele. Córrele. Cuánto tiempo se va a hacer que llegue a la mitad. Admiten a los niños. Arre. Bueno, yo lo admito. A mí me costa mucho porque se me... Ajá, ay, mamá. Esto también me costa bastante porque los... ¡No! Ay, mamá. Ya, mamá. Ya, cálmate. Ya, pasa el momento. Ya, venga. Disculpen, por favor. Bueno, chicos, ya tengo que cortar el video. Hasta aquí el próximo video. Perdón. Hasta aquí el video de hoy. No olviden darle like. Suscribirse si quieren. Ah, bueno. Se me cuidan. Si quieren, también compartan para que más gente vea mis videos. Y podemos llegar a los 100. Y podemos hacer este sorteo dado. Y bueno, eso chicos. Hasta la próxima. Bye. Bye. ¡Gracias!